Lo primero que quería yo decir es recordar un poquito el principio de cómo llegamos a estas charlas. Cuando llegó Víctor, lo primero que llegó diciendo es que todos nosotros de repente nos hemos sentado en una charla de café o con una chela adelante y nos hemos opuesto a super despepitar de lo horrible que es trabajar como UX y haciendo investigación en nuestro trabajo. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho? Y la verdad es que todos nos hemos quejado. La prueba fue que nadie levantó la mano. Yo no había ningún valiente. Entonces, me gustaría muchísimo que esta charla fuera más eso, una serie de preguntas y respuestas. Yo sí les voy a dar chance también de acribillarme con preguntas porque traigo una charla super chiquitita. Entonces, para que les vayan pensando conforme vamos avanzando, ¿vale? Y lo primero que tengo que decir es que, pues, ya escucharon un poquito de mi CV y vamos a empezar por acá. ¿Alguna vez a alguno de ustedes le preguntaron cuando era chavito qué quería hacer cuando era grande? ¿Y lo tenían claro? Si no lo tenían claro, bienvenidos a mi mundo. Yo soy esa persona que cuando estaba chiquita quería ser escritora, pero que cuando llegó a la prepa estudié dos bachilleratos porque quería estudiar para hacer matemática, quería escribir libros, pero también quería ser médico. Y está muy chido cuando eres morro preguntarle a la niña qué quieres ser cuando eres grande y que se quede como pendeja así. Pero no está chido cuando llegas a la prepa y ya estás para salir a la universidad, no tienes ni rábana idea de qué vas a hacer con tu vida porque todo te gusta, porque todo te apasiona y porque te gusta andar brincando de una cosa a la otra. Y yo estudié filosofía por ninguna buena razón. Así llegué a la carrera. Y de la misma manera llegué a UX por ninguna buena razón. Me retaron porque en mi casa me decían que parecía pollo sin cabeza. Picaba aquí, picaba allá y me iba. Y aparte no se nota, pero soy autista. Entonces, investigar se volvió para mí una cosa maravillosa porque como autista tengo la capacidad de centrarme de repente en un universo chiquitito y empecé a rascarle y a rascarle y a rascarle y a irme hasta el fondo, pero ya que llegué a cierto nivel o ya que ¡ah, mira! Así se hacía la cosa. Pues ya me choqué, ya lo boté y ya me fui. Y así me pasó. Aprendí teatro, aprendí a hacer stand-up en el camino, aprendí a codificar, me volví mamá, estudié política, estudié teología, estudié un montón de cosas. Y en el camino me di cuenta que encontré tres palabras que empezaron a definir. Y aquí están. Y el primero es multipotencial. Y vamos a ver qué significa esto. Multipotencial. En el ámbito de la biología es una célula que tiene la capacidad de dar a luz a más células que van a encargarse de realizar múltiples funciones y, lo más importante, de reparar el tejido en el que se encuentra. La segunda que encontré, que se me hizo muy bonita palabra, fue disciplina. Y la disciplina es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera eficiente te llevan a una meta. Y la siguiente palabra encantadora que encontré por la vida es trans, que es un prefijo latino que significa atravesar. Y otra vez me van a decir, Monserrat, por el amor de Cristo, ya te volviste a dar cuenta que otra vez eres un pollo sin cabeza y que nada de esto, de lo que nos estás diciendo, tiene sentido. Y pues sí, nada de eso tiene sentido. Hasta que me topé con esta persona por el mundo y con un libro. Emily Wapnick. Se los recomiendo mucho. Si nadie ha escuchado el término multipotencialidades, tiene un libro que se llama How to be Everything. Leanlo, es delicioso, lo tienen en audiolibro por si no tienen tiempo de leer. Y también tiene charlas de TED, pero aquí aprendí que el término multipotencial fue exportado a la psicología. Y este término significa que son personas que van brincando de un conocimiento al otro y que cuando ya se saturan y encontraron algo, se mueven de área. Y esto es bastante interesante porque durante este tiempo te das cuenta que toda la sociedad y todos los trabajos están diseñados para los especialistas. Especialízate. Vuelvete bueno en una sola cosa, sé el mejor, sé el más chingón en eso. Pero aquí es todo lo contrario, aquí de repente como multipotencial te vuelves el eterno aprendiz de todo, el maestro de nada, te agarra un infinito complejo de inferioridad porque eres incapaz de compartir conocimiento a profundidad y te vuelves un poquito experto de muchas cosas y un poquito solucionador de nada y sigues dando tumbos por la vida. Y entonces te das cuenta que para llegar a escoger o para llegar a pedir trabajo se vuelve un poquito más complicado. Porque ¿qué pones en tu CV? Programadora, slash contadora de cuentos, slash teatrera, slash diseñadora sin talento, slash... ¿qué? ¿Neta alguien te va a contratar con eso? Slash para médico porque también estuve trabajando en la Cruz Roja. ¿Me darían trabajo? La verdad es que no. Pero he de agradecer que en algún momento una consultora se atrevió a dármelo y se atrevió a dármelo porque vio en mí algo que realmente no ha parado y es el interés por los humanos. Y es que cuando tú estudias a un ser humano te das cuenta que cuando ya crees que lo diseccionaste y que lo sabes todo de esas cabezas ¡pum! Algo revienta ahí adentro y te contesta una cosa maravillosa que no venía a la muerte o que no venía a cuento y que tú no lo habías visto. Y entonces decidí clavarme en estudiar humanos. Y así llega la investigación de usuarios. Y aparte, les voy a mostrar que también hay gente exitosa que se dedica a esto. A esto, Ofelia Pastrana. ¿Quién no la conoce? Y quien no la conoce ha vivido debajo de una piedra. Esta mujer es trans, es estandopera, es youtuber, es econometra, es física y es una gran amiga. Y la verdad es que esta mujer se volvió un gran representante porque también es gran exponente de lo que significa ser buen contenido y fue manager de grandes youtubers a sus inicios como Yuya, whatever tu morro. A través de una agencia que se llama Kraken. Entonces, de verdad, gente, sí se puede ser un todólogo. Y ahorita está estudiando música. Y no, no es tan joven, tiene 36. Entonces, sí, sí se pueden hacer cosas brillantes y sí se puede hacer contenido. Y algo que me gustó de ella es que ella le imprimió al prefijo multipotencial algo más bonito. Y dijo que ella era transdisciplinaria. ¿Y por qué transdisciplinario? Porque el conocimiento se convirtió en algo que atravesó su vida. Se volvió vivencial y propio. Y entonces la diferencia entre ser multipotencial, como decía Emily, a lo que dice Ofelia que es ser transdisciplinario, es este hecho de apropiarse y vivir el conocimiento todo el tiempo. ¿Y por qué esto es importante para la experiencia de usuario? Denme chance de cuajar las ideas. Acuérdense que brinco de una cosa a la otra y parece que nada tiene sentido. No se olviden de eso. Bueno, porque ser transdisciplinario es una persona multipotencial cuyo conocimiento múltiple atraviesa su vida, por lo que es más sencillo trabajar con empatía en múltiples perfiles, suelen cargar un amplio bagaje de experiencias en actividades previas, lo cual vuelve observadores, críticos y propositivos al conectar múltiples factores que no parecen tener relación entre sí. ¿Qué es esto? Cuando tú llegas de una disciplina como código y entonces aprendes lo que la tecnología te permite hacer y de repente vienes a estudiar economía o de estudiar lo que es filosofía y entiendes lo que la gente trae encima como cosmovisión y lo que entiende la gente por cultura y que detrás de cada acción hay un factor determinante para que tomen una decisión y lo juntas con lo que ocurre allá atrás en un montón de cables con la tecnología, te das cuenta que las decisiones para comprar o crear un producto no siempre las tiene en negocio. Y hay alguien ahí que encontró una sopa y se encargó de descarbarle ahí y decir, mira, ahí está tu dato, esto es lo que necesitábamos. Y para eso sirve un perfil transdisciplinario. Por otro lado, señores, si ustedes son del tipo de persona que se levanta en las mañanas, tiene una metodología y tiene que empezar y terminar un principio a fin, un proyecto, felicidades, ustedes no están muertos, si tienen un futuro se llaman especialistas y son bastante, bastante buenos para nuestra vida también. Porque un equipo lleno de gente transdisciplinaria, multipotencial, va a hacer un montón de sueños allá arriba, en el cielo, pero nunca va a llegar a término ningún ejecutable. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a hablar de observación activa. Bueno, lo primero que tenemos que avisar, recuerden que estudié filosofía, ¿y qué es la observación participante? Bueno, observación participante viene de la etnología y la etnografía, que son palabras bastante, bastante rebumbantes para decir que hay que vivir con la gente, como la gente, y estudiar su pasado para entender el pasado, por qué se comportan como se comportan así hoy en día y cómo se van a comportar previendo cómo ha evolucionado desde el pasado la gente. Eso es, esas palabras redundantes. Y, pues, lo bonito de aquí es familiarizarte con el entorno, con la gente que va a consumir tus productos. Pero, hoy en día, las metodologías ágiles le han restado muchísimo, muchísimo, muchísimo al tiempo de investigación. ¿Cuántos de ustedes han escuchado en su trabajo? No hay tiempo, no hay tiempo, sácalo, era para ayer, ya, nos surge, nos surge soluciones. Es que el investigador se tarda un chorro y no tenemos decisiones, apúrate. ¿Dónde está el dato? A cada rato escuchamos ese tipo de cosas mareantes. Y entonces, lo importante aquí, es empezar a decir que, ok, va, no tengo tiempo y tengo que aprender a tomar decisiones viviendo con y como el usuario. Vamos a retomarse, ¿se acuerdan un poquito lo que decía hace rato en la otra conferencia sobre Yoduan? De que a veces iba al mall y ahí tenía que investigar, pero también le tocaba irse a la India. Eso es vivir como el usuario, vivir donde está el usuario y aprender un poquito. Y ahí es donde te toca hacer empatía y aprender a hacer etnografía vivencial. Un poquito de observación participante, pero también más ágil. Vive como el usuario. Recuerda que tú también eres usuario de algo. Tú también usas cosas. Y tienes que aprender a batallar con ese eterno discurso que nos han querido vender de tú, diseñador, no eres el usuario de las cosas. Y efectivamente, yo no soy el usuario de esas cosas. O sí, si soy el usuario. Porque aquí vamos a aprender una dicotomía que es el acejo de tarea, porque en filosofía nos enseñan a buscar problemas, no a resolverlos. Y el problema es este, a la gente le han enseñado a decir, piensa en tu usuario, pero el usuario paga, porque el usuario que paga se llama cliente. Yo no soy cliente de Spotify, pero sí soy usuario de Spotify. ¿Se dan cuenta de eso? Y la experiencia tiene que ser grata tanto para el que no paga, como para el que paga. Y de repente todavía lo vamos a poner más chido. Mi marido sí es cliente de Spotify, pero le comparte la cuenta a mi papá. Mi papá no es cliente de Spotify, es beneficiario. Disfruta de los beneficios de un cliente sin pagar. Entonces, empecemos a pensar de maneras diferentes, empecemos a dividir a nuestros usuarios y veamos qué hay de común. Y lo común es que el usuario siempre es una persona y yo también soy una persona. Y me toca ver esas frustraciones de cómo me gustaría a mí resolver mis problemas. Pónganse en una situación cotidiana y lo que realmente a veces busca un usuario es, uno, resolver un problema. Dos, que me crean que tengo un problema. Porque muchas veces llegas al maldito lugar y no te creen que tienen ese problema. Y tres, que te resuelvan el maldito problema. Y ahí es donde espero, porque estas tres frases las saqué de alguien que anda por aquí y espero que se identifique cuando lo vea. Esto lo escuché en una, tomando chelitas, mientras diseñábamos un producto y una solución. Y es, esto es observación activa. Sal a la calle pensando que nadie, nadie necesita tu solución. La gente, a la buena o a la mala, ya resuelve sus problemas. ¿Cómo? Ah, te toca verlo y te toca ir a vivirlo y te toca ir a sufrirlo. Que si le toca hora y media de cola en el banco, pues te toca ir a sufrir hora y media de cola en el banco, hija. Que, ni modo. Y entonces, observa. Observa a esa gente que está haciendo cola hora y media y pregúntate realmente cómo puedes facilitarle a la gente esa solución del problema. Cómo lo harías más ágil, más sencillo para la persona que tiene ese problema de esperar hora y media. Y entonces, si lograste encontrar una solución, bienvenido. Ya tienes un potencial producto o servicio. Y vamos a ponerle un paso más. ¿La gente está dispuesta a pagar por ello? Si la gente está dispuesta a pagar por ello, felicidades, tienes un mercado. Y bueno, consejos finales. Respecto a todo esto, ¿la solución siempre es digital? ¿Se requiere forzosamente una aplicación todo el tiempo para resolver problemas? ¿Qué es más óptimo para la gente al momento de resolver problemas? Transdisciplinarios, un consejo, los mejores equipos siempre van a estar hechos de personas muy, muy especialistas y transdisciplinarios. Porque unos les van a dar la capacidad de llevar a término ese proyecto maravilloso y en los otros, en aquellos que tienen la capacidad de unir conexiones que a nadie más se le hubieran ocurrido, la posibilidad de innovar. Y en este punto, recuerden, siempre tener empatía, pregunta y vive como el usuario, entiende plenamente sus problemas, identifica lo que has vivido y si tienes algo en común con ello. Y bueno, conózcanme, tengo mucho en común con Pandora, ese ser de la mitología griega que abrió una caja y un día dejó salir todos los males a la humanidad, pero que muy dentro de esa caja aún guarda la esperanza, ahí les dejo mis redes sociales.